El Amor Me Quema El Amor Me Quema El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela O Malea Simpala O Matelano de Samba 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 Me Gusta Siempre Tu Amor Me Gusta Lo Me Joder Me Gusta Siempre Tu Amor Me Gusta Lo Me Joder Me Gusta Siempre Tu Amor Me Gusta Lo Me Joor Me Gusta Siempre Tu Amor Me Gusta Lo Me Joder O Malea Simpala O Matelano de Samba ¡Vamos a leer así, pala, o matelano desampar!